La evolución de los aeropuertos es dinámica. Crece, se mejora, se moderniza y lleva como fin garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, contar con infraestructura que cumpla los estándares internacionales de calidad y que sea una puerta de entrada más a los destinos. En Acapulco, hemos visto a través de los años los cambios trascendentales que ha tenido este aeropuerto, desde la primera terminal diseñada por el arquitecto Mario Pani en los años 50s hasta llegar al día de hoy, con una nueva e innovadora terminal que reúne conceptos vanguardistas para una mejor bienvenida a nuestros visitantes. Casi dos años nos tomó levantar este moderno edificio, cuidando todos sus detalles, desde el nivel de desplante, el tipo de estructura, la configuración interior, acabados y equipamiento. Con una inversión final de casi 600 millones de pesos, se construyeron 18,800 metros cuadrados seccionados en tres niveles y un mezanín. Acapulco es el destino tradicional de México. Mantiene un potencial y una riqueza natural envidiable, siendo un sitio especial en la preferencia de miles de turistas. Nos corresponde a todos los que estamos involucrados en la prestación de servicios, hacer esfuerzos para mantener la competitividad de los destinos, mejorando la infraestructura, diversificando las oportunidades de esparcimiento, desarrollando oferta de servicios complementarios y armar estrategias de cooperación para generar nuevas corrientes de visitantes. El día de hoy nos enorgullece presentarles la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Acapulco. El siguiente recorrido describe la experiencia que tendrá el pasajero en estas instalaciones, en amplios espacios vanguardistas que proporcionan servicios eficientes e incrementan el confort de los pasajeros en todas sus áreas. Más información www.acapulco.com.br El compromiso de nuestra concesión con el gobierno federal se mantiene cumpliendo con las inversiones que se han aplicado durante los casi 20 años de concesión. E igualmente, reforzamos con el gobierno estatal nuestro compromiso de seguir participando en la promoción de Acapulco y de Cihuatanejo, siendo también un aeropuerto que administra OMA.